Hace 104 años, el 20 de noviembre de 1910, inició la Revolución Mexicana bajo liderazgo de Francisco Madero, Pancho Villa, Emiliano Zapata y Venustiano Carranza, entre otros tantos personajes emblemáticos. Este levantamiento dio inicio a una guerra civil que duró más de 10 años contra el latifundio y la prolongada dictadura de Porfirio Díaz y a favor de los derechos sociales. Significó también más de un millón de mexicanos muertos en batalla. Díaz pasó de la gloria al infierno, pues así como fue héroe de la batalla de Puebla contra las tropas de Napoleón III e impulsor de un crecimiento económico importante, también su gestión se significó por el incremento de las desigualdades sociales durante más de 30 años. Bajo el mando de Francisco y Madero, en diferentes puntos de la República, se levantaron las armas al grito de sufragio efectivo no reelección, exigiendo la dimisión del general Díaz. La nación demandaba, además de estos derechos civiles y políticos, el establecimiento de principios democráticos y sociales, tales como igualdad, justicia, equidad y libertad. La Revolución Mexicana sentaría así las bases para la construcción de una nación socialmente democrática. Pero habrá que recordar que en 1906 se estalló una huelga en la mina de Cananea, Sonora, y al año siguiente otra en Río Blanco, Veracruz. Ambos movimientos fueron precursores sustantivos de la Revolución Mexicana de 1910. Entre las demandas básicas de estas luchas se encontraban la jornada laboral de ocho horas, establecimiento de salarios mínimos, indemnizaciones por accidentes laborales, otorgamiento de pensiones, descanso dominical obligatorio y abolición de las tiendas de raya de las haciendas que mantenían permanentemente endeudadas a los peones, entre otras exigencias. La Revolución de 1910 dejó al descubierto una serie de anhelos y demandas populares que constituyeron sus principios fundamentales y llegaron a establecerse en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos expedida por el Congreso Constituyente en 1917. En particular, las propuestas económicas, sociales y políticas de los trabajadores se anunciaron en el artículo 123, que determina las condiciones del trabajo y de la previsión social, tales como derechos en materia de estabilidad en el empleo, vacaciones, salario mínimo, aguinaldo, jornada máxima de ocho horas diarias, prohibición a las mujeres y a los niños para participar en labores insalubres y peligrosas, establecimiento de un día de descanso por cada seis días de trabajo, otorgamiento a los trabajadores de seguridad social, escuela y enfermería, responsabilidad de los empresarios en los accidentes de trabajo y en las enfermedades profesionales, reconocimiento como un derecho de los trabajadores a las huelgas y los paros, creación de las juntas de conciliación y arbitraje para resolver los conflictos entre patrones y trabajadores. Hoy, a 104 años de la gesta histórica, se hace necesario hacer una pausa en el camino para preguntar hasta dónde se han cumplido los ideales que dieron origen al primer gran movimiento social del siglo XX y cuáles son los pendientes que aún quedan en el trayecto. Para YoInfluyo.com, Antonio Gutiérrez Trejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!